Música Todo tiene su vida Nada que no aparece Música Todo tiene su vida Todo tiene su vida Todo tiene su vida Música Música Todo tiene su vida 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 Música 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 Todo tiene su vida Música 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 Todo tiene su vida Si no me tienes ni me lo adoran Todo tiene su vida Anda y dime la verdad Todo tiene su vida Yo me quito más de listo Todo tiene su vida Yo me quito a mi papá Todo tiene su vida Yo me quito más de listo Todo tiene su vida Yo me quito más de listo Todo tiene su vida Tú me quito más de listo Todo tiene su vida Yo me quito más de listo Todo tiene su vida Todo tiene su vida Todo tiene su vida Yo me quito más de listo Todo tiene su vida En un río, en un río, en un río, en un río. 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 En un río, en un río, en un río. En un río, en un río, en un río. 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 ¡Vaya! Muchas gracias. Gracias muy mucho.